¿Cómo era Santo Colón? Sabemos que era un buen amigo suyo, ese sigue siendo, sigue siendo un alma de Dios, un ángel, un ángel, se llamaba Ángel, Ángel Colón, ¿de qué conversaba? ¿Cómo era él? ¿Qué le gustaba hacer además de cantar? Bien sencillo y le gustaba el relajo, porque le gustaba hacer mucho chiste, mucho chiste, y gozaba con eso de hacer chiste, ¿qué parte de él? Como persona, tremenda persona, ¿sabes que cuando uno llega a un trabajo cualquiera, un trabajo, y siempre hay uno, que es el que más trabajaba, que es más reconocido, el que el jefe lo trata así, y llegas tú, y en dos o tres semanas haces el trabajo, que él hace, se pone celoso, el que llegó aquí me va a timbarme en trabajo, esto pasa en todos los pacientes, pero con él, y con él por lo contrario, todo lo contrario, él me recibió con los brazos abiertos, se me paran los tres, me quedó en la grupo, y me dio muchos consejos, para cuidarme el abuso, porque en ese tiempo, cuando se corraba, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y los viernes, sábado, domingo, doble y triple, entonces había que tener una garganta de acero, y yo no tenía esa garganta, porque yo cantaba, viernes, sábado, o un domingo, con Chalipandieri, y Rosario, y todo, con él, aquel que tenía una garganta de acero, y él entonces, en los primeros días, me ponía dos, dos o tres días, ya me ponía ronco, y él me dice, te voy a dar un remedio, pero quiero que lo hagas, ahí, oigan estos cantantes, cantantes que se ponen ronco, o afónicos, vinagre, limón, chorrito de limón, vinagre, y sal, con agua tibia, lo más tibia que pueda aguantar, para la garganta, eso cuando se sienta afónico, no es todas las noches, cuando se sienta afónico, hace eso, entonces, antes de acostarse, que ya no va a tomar más agua, ni va a comer más nada, hace la garganta, sabe que lo, la garganta se hace, no, la hace con el diafragma, con el viento, que como quiera va a ser, y no usa la voz, porque la voz va a necesitar, ese remedio me lo dio a mi 16, y hasta la fecha, cuando yo me siento medio afónico, y la voz, el día siguiente, la noche anterior de cantando, tiene que hacerlo, el día siguiente la voz está, ¿Usted recuerda la última vez que vio a Santito Colombo? No, la última vez que vio a Santito Colombo fue en Puerto Rico. Cantamos juntos en Puerto Rico. Con una orquesta que dirigió Elías López, el gran tono de guitarra. 18 músicos de un espectáculo bien grande. Él cantó boleros y yo canté. Y después cantamos a Dubu, un bolero que habíamos cantado, grabado, cuando grabamos juntos. No me acuerdo el bolero, pero cantamos un bolero. ¿Y después ya se puso un poquito mal y todo eso? Sí, ya después se mudó para Puerto Rico, se quedó allá y yo me vine para El Bronx, Nueva York, a seguir cantando. Y ya muy poco nos encontrábamos. Pero siempre nos comunicábamos por teléfono. En ese tiempo no había internet ni nada de esas cosas. Pero fuimos grandes amigos y yo les agradezco todo lo que yo me supongo. Hasta la fecha, 83 años de edad, todavía no he bajado el tono de mi timbre de voz. 80, 80 años, 69 años en la música. Gracias a Santito, todavía puedo cantar en ese tono. En todos los tonos que grabé los límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!